Twitter gana mucho dinero, sin embargo pierde usuarios y los mercados inquietos imponen su ley. Las acciones de la red social perdían este viernes, a media sesión, más de un 17% en Wall Street. La empresa del Pajor Azul ha presentado un beneficio histórico de 100 millones de dólares, casi 86 millones de euros, en el segundo trimestre. Twitter sigue perdiendo usuarios activos, que son ahora 335 millones al mes. La compañía atribuye la situación a varios factores, entre ellos la entrada en vigor en mayo de la nueva directiva europea sobre protección de datos. También el rechazo de Twitter a asumir el coste de los mensajes de texto que pagan los usuarios, que acceden a través de determinados proveedores en algunos mercados. Además, la plataforma ha hecho limpieza de las cuentas falsas. Este cierre de la semana en los mercados ha sido negro también para Facebook, que el jueves perdió 119.000 millones de dólares, algo más de 100.000 millones de euros, la mayor pérdida en capitalización bursátil de la historia.